¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vacío! ¡Ay, qué nerviosa estoy! ¡Mira qué malucios, chaval! Vale, dificultad general... A ver... Pues todo normal... Joder, mucha dificultad de muchas cosas... Normal... Pues todo normal, ¿no? ¿Cómo que de recto de iniciación? Una con la selva... Vale, sale abajo... Cuando cambias... Ostias... Las cajas de munición son poco comunes... Los enemigos tienen salud normal y provocan daño normal... Pues el normal, ¿no? Pues venga, bueno... Lo vamos a ir de flipadas... No, porque luego nos matan diez mil veces y... Sí... A mí me mina mucho la moral... Square Enix... Cuidado... Oh! ¡Voy acivilizarlo! ¡Voy acivilizarlo! ¡Voy acivilizarlo! Ah... ¡No! ¡No, no, no! No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Ay, madre mía! Vale. ¡Uuuuh! Si es que se ha usado para la palanca. Está como una cara en esa mujer. Sí. Está muy mal esta. ¡Oh! Joder, pues empezamos bien, macho. Es que esa mujer siempre empieza mal. Es que subir. Vamos. Pequeña Lara. Eh. 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 Al menos tenemos el Violet. Buuuu. No quiero irme de aquí. Eh. 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 Subtítulos Subtítulos, sí Con color, qué guay Pues eso mismo Perfecto Vale, se supone que ya están puestos Muy bien Oh, ya nos hemos pasado el juego Pues le han cambiado la voz a ella, ¿no? Porque era Serena Van der Butzen Sí A mí que me cambien la voz No me gusta, ¿eh? Qué maravilla Uhhh Con cámara de fotos Eso ya no se lleva Pero que es la Lara Croft antigua Ah, es verdad Es verdad Vaya Mira qué sitio Está claro que ha merecido la pena Ya sabemos que busca la Trinidad Ya No querían que llegásemos hasta aquí Bien, por las notas de tu padre He visto el derrumbamiento del pasadizo ¿Le he hecho un vistazo a la herida? No, estoy bien ¿Qué es esto? Constelaciones Esta inscripción es una especie de enigma Peces rosas ¿Peces rosas? Montaña coronada de plata Hay una fecha aquí Pero qué raro Parece que la han raspado intencionadamente ¿Por qué sabotearía esto la Trinidad? Normalmente lo destruyen todo No creo que esté antes Pero ¿Quién la habrá manipulado? Uy, 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 uy No, no me gusta esto Cada vez a una la tía, hombre No toca correr Venga, moveos Venga, ya Ah, bueno, pues tampoco ha sido más tanto Ya pensaba que iba a ser más, eh Bueno, ha sido un comienzo light ¿Por qué están en Halloween o no? ¿Eh? Es Halloween Bueno, es que los mexicanos son muy así Pues bueno, no sé No ha estado nunca Ahí está ¿Algo nuevo sobre el doctor Domínguez? No mucho Dirige varias excavaciones de la Trinidad Mi padre lo menciona en su diario Más de una vez es experto en ruinas precoloniales Dicen que es un gran tipo Que ayuda al pueblo ¿Qué tal tu pierna? Jonah, mira El enigma Son direcciones Para encontrar la ciudad oculta Ve al sur por la orilla hasta ver los peces rosas Encontré algo para eso Son delfines rosas, viven en el Amazonas Y después, eh Y sigue el corazón de la serpiente hasta la montaña coronada de plata Mira aquí Es la constelación de Hidral, la serpiente Esta estrella es el corazón Se pone por el suroeste ¿Entonces al suroeste desde el Amazonas? ¿Brasil? Perú ¿Perú? Vale, eh Esta fecha de las ruinas Si te fijas la han raspado Este número Parece un 13 maya Pero ¿y si en realidad es un 8? Con la precesión ¿Qué? Eh, precesión La tierra está inclinada Y las estrellas van cambiando por donde asoman en el horizonte Importa si navegas por la noche Vale Vale En el calendario maya es una diferencia de 2000 años Antaño el corazón de la serpiente se ponía por el oeste Pero eso está en Perú y no en Brasil La Trinidad buscaba en el sitio equivocado Exacto Debemos buscar la montaña coronada de plata en Perú Hay más, algo sobre una llave ¿Qué busca la Trinidad en la ciudad oculta? Doctor, hemos encontrado algo Oh my god Muéstrame Lo has oído A ver a dónde va Espera La Trinidad vigila esto Mezclebanos ¡Guau! ¡Qué fuerte! Vale, vamos allá ¿Qué es eso? ¿Del suelo? ¿Salgo? No me acercaré a ellos para que no pase lo mismo que con la última célula que desactivamos Eh, pues baja el volumen porque si no dime tú Paso, me voy a mi casa No puedo bajar el volumen Sabrán que estuvimos en otro sitio Menuda noche libre ¿Dónde está Domínguez? No puede estar lejos Debe de estar por el patio Sí Vamos a mirar Hay que buscar al pavo ¿Alguien debe de saber algo? Sí Encuentra a Domínguez Vale Vale, tengo mapa Me gusta Tenemos que buscar a Domínguez ¿Puedes creerlo? A este lo atraparon bebiéndose las ofrendas Oh my god Qué fuerte Yo creo que era igual de traviesa de pequeña Hostias No hay que castigarlo El tequila se encargará de eso Bebió bastante Mire Para mi papá Tal vez podría encender una para mi madre No estoy acostumbrada al ciantío ¿Prefieres guardias de la tormenta o inmortales? No, esto está bien Yuna, está en la entrada Lo veo Vale ¿Y que tengo que ir hacia él? ¿O? Son muy poco descarados, eh Me dijeron que había una fiesta loca Con tías como disfrazadas ¿Tú sabes algo de eso? No es para turistas No, ¿sabes? Me invitó María La conocéis, es mi prima Mi abuela era de aquí Aunque no lo parezca Descansa Yo quería hacer una ofrenda O... ¿Qué es eso que hacéis con las putas? Vale ¿Sabéis qué? Veo que estáis ocupados No quiero haceros perder tiempo Seguid a lo vuestro Gracias por cómo... Nos protegéis Nos vemos Vale Una foto de Yuna Mayagas Sí, a Domíguez Vale ¿En la estrella de vista? ¿Dónde está? Lo siento Ah, vale Madre mía Qué mal rollo Da todo esto, ¿no? Sí, señor Incluso tras el fiasco de Brasil Nadie cuestiona su liderazgo En la organización No podemos detenernos ahora Sí, señor Están listos para lo que sea Vale, pues vamos para allá Perdón I'm sorry Dime Uy, va Disculpe, señorita Vale Me imagino que habrá ido todo para adelante ¿Qué mezcla aquí de fiesta con...? Con... No sé Estos son tan raros Alguien ha activado una trampa en el primer lugar Probablemente, Croft Espera ¿Qué sucede? Quiero la confirmación Basta de suposiciones Uy, qué susto Pensaba que me habían pillado Me aseguraré de tener confirmación visual Yona Puede que me hayan descubierto Iré por el callejón Vale Por el callejón Nos van a pillar Se nos va a caer el pelamen Aquí están todos compinchados Sí, soy el comandante Rourke Domínguez Domínguez quiere confirmación de que Croft está aquí Ahí va Ya tienes la foto Mujer, caucásica, veintipocos ¿Me has oído? ¿Y bien? Vale, la encontrarán Vale Estamos aquí Sí, que entre nadie allí Vale ¿Trabajas que subir por ahí o qué? No, no Pues no sé si seguir por aquí Oye Fuera de mi oficina Sí, señor Claro No pasa nada Ve a jugar Vale Las lecturas son distintas a todo lo que hemos visto hasta ahora Es la clave para la siguiente fase Si ha llegado la hora, estamos preparados Qué tensión, ¿no? Estoy así un poco como con miedo de que me pillen Yona, han entrado en la excavación Está vallada y hay un guardia en la puerta Buscaré otro acceso He encontrado un buen sitio Vigilaré el perímetro Vale Busca otro acceso a la excavación Muy bien Los objetos se resaltan con el instinto de supervivencia Pulsa R3 para activar el instinto de supervivencia Oh Vale Mira, ahí hay algo Piezas de tela Útiles para fabricar flechas especiales Cócteles Molotov Mejorar armas Y restaurar atuendos Muy bien Y no hay nada más Vale El objetivo está ahí Pulsa X para saltar Y luego pulsa X Ojo, pero no había nada atrás O algo para... Yo no sé ¿De qué, eh? Yo no sé ¿De qué, eh? Yo no sé Lo vuelves demasiado pronto Puede ser Estamos en la toma de... No, pero ahí no vayas Vale, por ahí no se... Estamos en guardia Pues nada, hay que subir por aquí Por aquí no hay nada Nos estamos metiendo en la selva Nos estamos metiendo en la selva Genial Ese arco Tiene que haber algo más Una pirámide maya Dentro de una cueva Fascinante Y nos llega a la zona Es culpa tuya Nada de testigos No, por favor, no No puedo subir ahí No puedo subir ahí Ay, por favor, que le va a matar Hostias Vas a terminar de una vez Quieren que volvamos Enseguida Lo voy a tener que matar Con la espalda No, no Por favor, no Oye, ¿por qué no se me mueve? Ah, vale ¿Y a veces no le puedes Gastar a una flecha? Muerte Vale, ha cambiado mucho, eh La forma de apuntar ¿Mejor? No sé Ha sido rara Trabajas para ellos ¿Qué han hallado? Llevan años buscando La entrada al templo Hoy la encontramos Oh, Dios Debo avisar a mi hermana Está viniendo hacia aquí Arqueóloga? ¿A que hola? Tengo que descubrir ¿Qué están buscando? Hola ¿Era una mujer? Aquí el comandante Roor Atención Todos preparados Para la operación apagón Vale, a ver Esto de aquí Ah, que es hermoso Debería examinar esas ruinas ¿No le podemos robar nada? Vale Ah, le he robado balas De puta madre Y el otro Ha desaparecido Debería mirar en esas ruinas Eh, que sí, tía Pero aquí hay muchas cosas Para mirar Yo quiero Un arma Vale Los arbustos Eh Achillote Medicina Semillas de fruta De color rojo Que crecen arbustos Vale Se usan para curar Que sí, tía Que sí No me des el juego Que estamos empezando Debería mirar en esas ruinas Debería examinar esas ruinas Vale, venga Vamos para allá Vamos a las ruinas Conozco esta figura Es Ischel La diosa de la luna llena Oh, que guay Y esta es Jack Chell La luna nueva Hay una inscripción Jack Chell La llave yace más allá De su mirada La llave Es aquí La entrada debe de estar Allá abajo Vale Buen sitio Tengo que llegar abajo Eh Ahí hay como papayolet ¿Eh? Ahí enfrente La pared, ¿no? Parece como papayolet ¿Ves? Venga, vamos a ir Si ya he jugado ¿Eh? Si ya he jugado Rappel Pulsa L2 O R2 Para descender En Rappel Desde paredes Escalables Vale Debería funcionar Ah, vale Y pulsamos Deduzco que es un Círculo Muy bien Bueno, ya hemos bajado Algo Uy, uy, uy Uy, uy, uy Vete rápido Uy Aquí el comandante Rourke Quiero el emplazamiento asegurado Cuando llegue el doctor Domínguez Entraremos juntos Vale Yo también entraré Eh, pues es una hostia Muy alta Muy alta, ¿no? Pero bueno Vamos allá Chaval, yo le estaba dando ya a saltar y todo Eh... Eso es un salto ¿Llegó? No sé Vamos allá Llegará la primera muerte Hostia, chaval Pedazo de saltos que pega la hija de puta Ojito Gatear por paredes Pulsa X para saltar Y luego X Vale Pues... Doble salto de toda la vida Pues vamos, venga Vamos, Lara Vamos, Lara ¡Epa! Esto es pan cómido ¿Uno? Mmm, pan Pues muy bien Vale Vamos a columpiarnos un poquito Cuidado Ah, me han te pulsado Vale Y yo, cuidado Vaya mierda Nathan lo hace mejor Opa Vale Qué rápido hemos llegado ¿No? Seguramente Boletus ¿Qué boletus? Planta de aguante Seta de sombrero marrón con un tallo grueso Mejora aguante Muy bien Vale Hostia, yo pensaba que iba a hacer ruido Y que nos iban a pillar Mmm, aguistus Parece que esta cueva suele estar bajo el agua Sí Parece Tiene que haber una humedad aquí Qué felipe Hostia, cuántas cosas Hostia, si son ratas Eh Oh, aquí hay algo Cachis Vale Pues no parece que haya nada más ¿No? Vale Aquí va a haber que tirar O Lanzar una flecha Lanzar una flecha Opa Hola Genial Me cago en 10 Vale 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 Ay, qué mal rollo me dan estos sitios ¿De qué huyen? No sé Pero no es nada bueno ¿Qué es este sitio? Eso me pregunto yo Vale Esto es muy grande A ver Calabozos Y calabobos Vale Aquí no hay nada más Boletus 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 es el que he tenido yo con el juego ¿Dónde vas? Cuidado Ahora que ir al agua, ¿no? ¿O qué? Sí No, al otro lado Yo iba a ir por aquí a ver que se cuece Pero igual en el agua hay algo Sí, sí, seguramente Pues sí, vamos a tirarnos Mira, ahí brillan cositas ¿No había algo ahí? Ahora se cogió ya ¿Dónde? Ahí, ahora se camina No había nada, ¿no? Ah, no había nada ¿Has visto algo? No sé Ahí ha brillado algo al fondo, ¿no? Ah, vale, un tesorico Un tesorico, ¿no? Ah, no Ah, no Cosas Varias Un sortido Pues venga, al agua, patos Mientras está nadando, mantén pulsado X para ascender o círculo para sumergirte Vale, L2 o R2 para nadar más rápido Uh, qué asustada Una caja, una caja Ah, ¿no se ahoga? Sí, ¿no? No sé, no veo la barra de la vida Cuenco tallado Yo creo que sí se ahoga Sí, ¿cómo lo sabe? No sale barra, pero se tiene que ahogar No habrá tiburones, ¿no? Pues no lo sé No me gusta Ay, ay, ay Ay, Mari Ah Ay Vale Va a haberme ahogado Vale, hay como huequecitos Para coger ahí Joder, qué asusto, mi hijoputa Cago en su puta madre Me cago en la mar Me cago en la mar Claro, es que estoy aquí esperando que salga un tiburón y verás Me viene una puta anguila Si es que se ha asustado hasta tu perra Son las amigas de Ursula Que me ahogo Que me ahogo Vamos, Lara Ánimo Curre Vamos 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 Vamos, Lara Va a haberme ahogado Qué asusto a la puta anguila O sea, vale Qué puto asusto Joder Qué bueno Se ha asustado hasta las asas Qué bueno Vale, venga Sí, te la veo asustadísima Debo encontrar el templo que busca Domínguez Ha pegado bote Vale Esta paella Es que es más Os voy a sacar Mientras estamos jugando La voy a sacar una foto Y luego Os la pone esta en el vídeo Para que veáis Falta equipo No, tú puedes seguir jugando Tranquila Mira, con el juego de Tomb Raider al lado Bueno, pues esta foto la veréis Para cortar cuartas trenzadas Me hace falta un cuchillico Que no tengo ¿Cómo que no tenemos cuchillo? Uy, cuidado Que os parece como una trampa ¿O qué? ¿O no? No sé No, es decoración vintage ¡Hostia! ¡Uuuh! ¡Hostia! Pues al final sí Chaval Me caché la mano Joder ¿A qué me tiro? Estoy muy loca Uy, pues casi Casi, sí ¡Oh! Y es que yo veo eso y digo ¡Qué pereza que todo se hubiera ahí! Un ascensor, por favor ¿Qué ha sido eso? Vaya Vaya, ¿qué? Vaya, ¿qué? 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 Ah Ahí tienes algo para agarrarte Eso ¡Uuh! ¡Uuh! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¿Pero dónde te has tirado? Ya no Me, 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 me Me habían tirado a otro lado Pero se me ha girado La primera muerte A ver Mira a ver Viendo que tienes que ir No lo sé Si es que no se ve nada Ya Ah, mira, lo subes allí, allí ¡Corre, rápido, rápido! ¡Súbe, rápido! ¿Qué es eso? Un botijo Pues ya he muerto Eh, ya No hay cobertura Madera dura Para fabricar flechas silenciosas Vale Es bueno saberlo A ver, necesitamos un contrapeso Pues eso Ojo, pero es que hay que te lo digan así Tengo que subir esa campana como sea Ah, vale Ahora Quiero empezar el puzzle ¿Y qué? ¿Ya la has liado, Mari? Sí, la he liado ¿No te deja agarrar o qué? Venga, hasta luego Arriba Y pa' allí ¿Pa' allí, en serio? Mira pa' al otro lado ¿Pa' allí? Pa' allí Hombre, lo veo más ¡Upa! ¡Uy, uy, uy! Joder, la has ca... ¡Corre, corre, corre! ¡Ay, Mari! A las escaleras esas Joder, qué susto ¿Ves? Es que pega unos saltacos La tía Porque se ha entrenado Que luego otras veces Pegará una mierda de saltos Uy Vale Tender cuerda Cuando esté cerca de un poste Dispara una flecha con cuerda A una bombina distante ¿Qué será esa de ahí? Pues ala Vamos pa' arriba Joder, pues si nosotras Lo vemos oscuro No sé yo Cómo se va a ver En el vídeo ¿De qué? Ay, pensaba que teníamos que hacer algo Ya, yo también Me había emocionado Con lo que me gustan a mí esas cosas Cuidado, ¿he visto una cuerda o algo o qué? ¿El qué? Mira, hay una cuerda en el suelo Ah ¿O qué es eso? Sí O sea, una bomba o algo Sí, vale Mira, ahí hay Sí Cabezas Muy bien Pues pasemos Joder, es que está hasta muy oscuro, ¿eh? Vale Vale, vamos a saltar A esa campana Vamos a hacer más ruido ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ale, va! ¡Qué susto, tía! Madre mía Iba a saltar a la otra, ¿eh? Pero me ha frenado No sé el que me ha frenado Está atascada la... Tengo que averiguar cómo destruir los escombros Vale Pues cortando esa cuerda que... Tengo que averiguar cómo destruir los escombros ¿Qué te está ocurriendo? Vale Eh... No he hecho nada Tengo que averiguar cómo destruir los escombros Bueno, vamos a empujar esto Que me acabo de encontrar Pero qué escombros, no entiendo Ah, vale, esto es aquí Ah, vale Igual tienes que girar la esta Para que el carro luego lo puedas empujar hacia allí Y tirarlo todo Ay... Vale Vale Y ahora empujamos esto Ah, vale ¿Eh? ¿A cama? ¿A cama? Ah, pues no Espera, esto tiene cuerda No puedo... ¿No? Vale A ver ahora qué pasa Ah, ahora sí Ah... Sube, 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 sube Mira, mira, mira Todo el caballito Sube, 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 sube Baja, baja, baja Ah, no Corta la cuerda Baja Baja, baja, baja Baja Vale Uy, eso Uy, eso Bueno, 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 bueno Ah, no Perfecto Bueno Pensaba que iba a acabar en tragedia Perfecto Vale Y ahora vamos por aquí Fíjate Es que está todo Milimetrado Corre, 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 tía Uy, ha salido un botepito y todo Tiki, tiki Uy, un botijo Muy bien Uy ¿Para arriba? Eh... No ¿Para abajo? ¿Por ahí? Eh... Hola Eh... ¿Hay algo debajo? Mmm... ¿Qué? Eh... Creo que he subido mucho Igual te puedes apoyar al borde... Bueno, no te voy a decir nada porque igual mueres... No, yo también había pensado de apoyarme ahí y hacer el rappel... Pero... Eh... 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 Vamos a intentarlo, ¿no? ¿O qué? Sí, sí, no... Es que es la... ¡Salta otra vez! ¡Salta otra vez! ¿Saltar a dónde? ¿What are you doing? ¿Saltar a dónde? ¡Coño, al bordecito! Pensaba que lo habías visto No, ¿qué bordecito? El bordecito del que está más arriba ¿Más arriba? Ah, pues igual me lo he inventado Es que está blanco, tía Sí Pero... ¿What is this? Ah, igual sí que hay un bordecito Sí, hay un bordecito, tía Vale Es que... Es que sale a blanco Uy, hostia Qué susto, me cago en la puta No lo he visto No lo he visto No lo he visto El Paio de... Era el rappel Hemos llegado Qué chulas somos Así que en media hora Ya hemos muerto dos veces Yona Sí, aquí estoy Yona, aquí hay un muro Muestra una caja La inscripción dice La caja de plata de Ischel Debe de estar en la ciudad oculta Es una leyenda maya Dice que la caja invocará al dios Kukulkan El dios de la creencia Eso busca la crinidad Espera, hay más Parece una serie de cataclismos Un tsunami Una tormenta Un terremoto Una erupción volcánica Bueno, para los mayas Kukulkan Es el dios de la creación y la destrucción Esto parece la constelación de Hydra Pero las estrellas están descolocadas La que ha liado Mari Un pincho Hay una inscripción La llave del corazón de Ischel Libera la purificación No debe caer en manos de la trinidad Mierda Zara Guardias de la trinidad Cógelo, corre ¿O no? Sí, sí Hombre, es que la coja Ya la has liado Ya la has liado Joder, esa tía donde va la lía, ¿eh? Mierda Jona, dirígete a una zona elevada Oh, no, lo has cogido, ¿verdad? Joder Deprisa Sí Vale No quiero encontrarme con nadie Bueno Vamos a robarle Eh, muy bien Vale, yo aquí no tengo que hacer nada, ¿no? ¿Yo qué hago aquí? ¿Qué hago yo aquí? ¿Y para el otro lado qué hay? Para la otra pared No hay nada Ah, vale Igual por aquí Vale Perfecto Ayúdame a preparar las luces La operación apagona ha comenzado Los trabajadores locales no deben salir de aquí conmigo Ah, joder Sigamos el plan Asegúrate de que el perímetro esté asegurado Vale, perfecto Pues nada Estamos en medio de Una aliada bien gorda Así que vamos a dejar el primer capítulo aquí Y en el siguiente Seguiremos Con esta Gran aventura que nos espera Así que nos vemos En el siguiente vídeo Agur ¡Gracias!